Nos acercamos hasta el Club Alumni de Salto, queremos que nos cuente para qué y qué se está haciendo en este lugar. Bueno, primero gracias por haberse acercado. Nosotros en el día de hoy estamos trayendo un taller que pedimos desde la Comisión de Mujeres, del Frente de Mujeres de Unidad Ciudadana, que habla sobre las herramientas que tenemos para trabajar desde la parte civil y desde las políticas públicas que tenemos hoy en día en los casos de violencia de género. Como Frente de Mujeres venimos participando del espacio de la Asamblea de Mujeres en Salto y de distintos colectivos. Y bueno, y hay aquí adentro muchas mujeres militantes de distintos espacios. Y bueno, nos estaba faltando eso, un poquito poder encuadrar cuál es la ayuda que uno puede llegar a dar desde cada espacio. Bueno, quiero que me cuente quiénes son ustedes que se presenten y cómo se está dando esta charla y cuáles son las herramientas que están dando. Yo soy Ayelen y Jerónimo, formamos parte del Centro de Estudios e Investigaciones Platenses de la Ciudad de La Plata. Venimos un poco a acercar este tipo de capacitaciones porque entendemos que es fundamental brindar este tipo de herramientas en este contexto tan hostil para las mujeres, lo que se traduce en la cantidad de femicidios que hay hoy en día. Y nada, y también hacer este tipo de taller en conjunto con las chicas, con las presentes. Entendemos que también se forma, nosotros no venimos a imponer nada, sino que queremos generar un debate, una charla en conjunto y también debatir acerca de las políticas públicas y nuestro rol civil dentro de la sociedad. Bueno, contame Jerónimo, entonces, además de esto que me contaba ella, cuáles son las personas que están frente a este taller. Digamos, sabemos que adentro hay alguien que está hablando con ellas, es una profesional, tiene algo más para ofrecer, además de sus habilidades. Sí, hoy el equipo está conformado por Delinion Suárez, que es Magíster en Estudios de Mujeres y de Género. Bueno, a Yelen Casas, que es la Presidenta de la institución. Y yo soy Jerónimo Guerrero Iraola, soy abogado especializado en derechos humanos. Y la idea también es abordar el marco normativo y caracterizar las violencias como violaciones a los derechos humanos y brindar las condiciones de exigibilidad de los mismos para reclamar al Estado en los casos en los que no se cumple con la normativa vigente. Bueno, sabemos que la violencia tiene muchas aristas y tener este tipo de profesionales, es fundamental. Quiero que me cuentes también, entonces, bueno, cómo llevan esta charla, qué te parece, cómo se va dando y si va a seguir dándose este tipo de charlas. Bueno, mirá, mi rol, yo soy Laura Branchini, soy concejal de San Andrés de Giles. Mi rol es un poco ser como el nexo entre la ONG y los compañeros que están trabajando el tema de género en las diferentes localidades de la segunda sección electoral. La idea es poder llevar a cada localidad, a cada ciudad de la segunda sección electoral estos talleres para empezar a dar estos debates que sabemos que se están dando para dentro de las localidades chicas en las que es realmente un problema del cual a veces no se hablaba o no se conocía o era de la casa para adentro. ¿Hay posibilidades de que exista otro taller? ¿Es abierto a la comunidad? Sí, sí, es abierto a la comunidad, sí hay posibilidades, pero bueno, primero vamos a estar con el desarrollo de este que viene llevándose muy bien, buen marco del público pese al horario, pero bueno, la verdad que eso y cada vez que vean una convocatoria sepan que es abierta a toda la comunidad.